bienvenidos a reino de ogún hoy vamos a hablar de las principales características de omulú en la umbanda pero antes dale tu like al vídeo y suscríbete al canal tu ayuda es muy importante para seguir trabajando para todos ustedes ahora sí empecemos muchas personas al principio de su camino religioso suelen tener miedo al escuchar el nombre de omulú en la umbanda en todas las casas religiosas lo más común es que los adeptos adoren a ogún y a yeman ya y suelen tener miedo por desconocimiento cuando se trata de este polémico orilla sin embargo no es sólo un mensajero de la muerte y de la enfermedad como muchos podrían imaginar omulú también trae muchas cosas buenas y la renovación a la vida de sus hijos y de todo aquel que le pide ayuda las características de omulú una cosa es segura omulú es el orillá de los misterios con su ropa de paja que cubre su rostro puede asustar a muchas personas en los terreiros pero eso no quiere decir que sea un orillá malvado de hecho no hay orillá malvado son la manifestación de las fuerzas de la naturaleza omulú es un orillá poderoso dueño de la vida y de la muerte un mensajero del cuerpo y del alma por lo tanto el que trae la enfermedad puede ser el que la quite el responsable de esta difícil misión es nuestro querido y valiente omulú es un orillá guerrero y de carácter fuerte se lo asocia con la tierra y el fuego porque procede del interior de la tierra de las lavas volcánicas del centro de nuestro planeta fue abandonado por su madre naná burukú nació con el cuerpo cubierto de llagas y eman ya fue quien lo adoptó y crío sin embargo no es sólo por su enfermedad que omulú se cubre con paja es el rey de los misterios de la vida y de la muerte no puede ser mirado directamente por los hombres como el sol y la verdad podría cegarlos por lo tanto debemos el máximo respeto a este orillá que representa mejor que nadie el misterio de la vida a pesar de su fuerte temperamento una buena y simple ofrenda de pipoca las clásicas palomitas de maíz calmarán a este guerrero el tradicional baño de pipoca de este orillá puede ser muy beneficioso para la salud de un niño enfermo o que atraviesa un periodo de depresión en la umbanda omulú gobierna la cabeza de los niños difíciles esos que vinieron a la tierra para transitar por muchas transformaciones su día es el lunes su color es el morado y también puede ser invocado como ovaluayé que es la forma yorubá de decir su nombre hijo del sol la tierra y el fuego omulú en la umbanda es invocado cuando es necesario matar un aspecto enfermo en una persona o una situación dolorosa omulú trae la ruptura de patrones y la posibilidad de un nuevo comienzo no sólo para sus hijos sino para todos los que invocan su nombre oración para omulú en umbanda padre misericordioso señor de la curación de los males del cuerpo y del espíritu ilumina mi mente para que no sufra más mis viejos temores para que la luz penetrante del sol queme todo lo que ya no sirve a mi vida permitiéndome que mi mañana sea de salud y prosperidad en todos los campos de mi vida en la materia y en el espíritu así sea padre mío hijo amado del sol y de la tierra que bañes mi vida con tus bendiciones y con la protección de tu capota de paja espero que esta información te sea de mucha utilidad en tu camino religioso reino de ogún saluda a todos los hijos e hijas de este hermoso orilla nos vemos en el próximo vídeo será hasta luego el próximo vídeo